Muy pero muy buenos días mis estimados y estimadas estudiantes, espero que estén bien al lado de ustedes queridos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los criterios de cómo resolver un término excluido, donde hablaremos un poco de la definición de cada uno de sus criterios con sus respectivos ejemplos. Sin más que decir, comencemos con esta nueva sesión de clases que corresponde a la enología parte 2. Términos excluidos, segunda parte, que nos concierne hablar acerca de sus criterios o también de exclución o término excluido. Como primer criterio tenemos de sinonimio. Se excluye, acá se excluye aquel término que no es sinónimo de los demás. Ejemplo, acá se nos plantea la premisa incriminada. Entonces, acá el estudiante, en este caso ustedes, van a excluir el término que no es sinónimo de los demás. Tanto de las alternativas que nos muestran, como la premisa planteada en el ejercicio. Entonces, incriminar, con sinónimo, serían acusar, imputar, sindicar e inculpar. Entonces, el término que se excluye en este ejemplo sería recliminar, que no es un sinónimo de incriminar. Ahora, vamos al siguiente criterio, de antonimio. Entonces, acá el estudiante va a excluir el término que es antónimo de todos, de todas las alternativas y de la premisa planteada. En este caso, cuál va a ser el antónimo de las alternativas pronunciadas y de la premisa es atacar. Entonces, el antónimo es atacar, por ende, se excluye. Eso es con respecto al criterio de antonimio. Ahora, vamos a ver al de la afinidad semántica. Más que todo, se centra en el tema, en un solo tema, en un solo concepto. Se excluye la palabra que no comparte el concepto o el tema coincidente de los demás. En este ejemplo, el tema central es acerca de la altura, ¿no? Entonces, el término que no concuerda con este grupo de palabras, o que se excluye, sería sombrero. La alternativa, esto es con respecto a la afinidad semántica. O sea, se excluye el término que denote un sema diferente. ¿Tú bien? Ahora, pasamos al criterio de género a especie. Entonces, se excluye el término que no sea una especie perteneciente al género de la premisa. En este ejemplo, nos plantea instrumentos. Acá, el estudiante va a excluir el término que sea de un género diferente. En este caso, estamos hablando de instrumentos. Como ustedes aprecian, nos muestran, la mayoría de sus alternativas nos muestran, que son instrumentos de cuerda, ¿no? Piano, violín, charango, guitarra. En este caso, el término a excluir sería tambor. Eso es referente al criterio de género a especie. Ahora pasamos al criterio de cogeneridad. Ahora, se excluye la palabra que no sea específica y que no pertenezca al mismo género de la idea de lo demás. Entonces, acá se nos partea la premisa Kaoba. Acá vamos a buscar el término que no concuerde con el género planteado. Entonces, Kaoba, partimos de esa premisa. Kaoba, teniendo en cuenta que Kaoba es una madera industrial, cedro igual, roble, también es una madera industrial. Eucalipto también, pino también, el lecho, el lecho se excluye, por no ser una madera comercial. Muy bien, eso es con respecto a la cogeneridad, más que todo, tiene que ver con el género planteado en la premisa principal. Ahora vamos a ver al criterio de causalidad. Aquí, el término a escribir no presenta la relación de causa-efecto con la premisa o viceversa. En este caso, la premisa que se nos plantea es desgracia, que es la causa. Y la serie de alternativas son sus efectos. Pero hay una que no concuerda con los efectos de la desgracia. Entonces, vamos a deducir que el término que se excluye es abrazo. ¿Por qué? No, no es un efecto de la desgracia. Eso es con respecto al criterio de causalidad. Ahora vamos a ver criterio de relación múltiple. Se excluye la palabra que no tenga ningún tipo de relación lógica necesaria con la premisa. Más que todo, el estudiante se debe guiar con la relación lógica que se plantea en la premisa. No, barco. Entonces, proa se relaciona con el barco. Mar también se relaciona con el barco. Buque también. Embarcación también. Menos el iceberg, que no guarda relación lógica con la premisa planteada. Esto es con la relación múltiple. Muy bien. Ahora vamos a ver otro criterio. El de la idea contenida en las otras. Se excluye el término que es una idea semejante. Contenida en la idea básica del campo. Ejemplo. En la premisa se nos plantea cometa. Y ustedes apreciarán en las alternativas. Hay varias palabras que concuerdan con el término excluir juego. Entonces, la palabra excluir es la idea semejante a lo establecido en las alternativas y en la premisa. Juego. Entonces, cometa, trompa, nica, ligero y acción son juegos de niños. Por ello, se excluye por ser una idea semejante a lo establecido en la premisa y en las alternativas. Muy bien. Eso fue con respecto a la idea contenida en la otra. Ahora pasamos al criterio de todo parte. Se excluye aquel término cuyo significado es parte de la palabra guía y del resto de las palabras. Acá vamos a excluir, en este caso, al término que sea parte de este todo que se nos plantea en la premisa. Novela es el todo, mientras que el personaje es la parte. Cuento también es el todo. Todo y la parte del personaje. Entonces, el personaje es una parte que se encuentra en la novela, en el cuento, en la leyenda, en el mito y en la fábula. Por ende, se excluye de este grupo de palabras. Ahora, vamos a hablar acerca del criterio de ejemplo o aplicación específica. Se excluye aquel término que es un ejemplo o aplicación del término guía o viceversa. Entonces, acá vamos a excluir el término que es de una especificación o un ejemplo establecido en la premisa o planteado en la premisa. Por ejemplo, en la premisa enfermo, se está ejemplificando el término excluido, en este caso, sería tísico. ¿Por qué? Porque se está ampliando más, especificando lo establecido en la premisa enfermo. Y además, tísico se relaciona con la enfermedad de la tuberculosis. Entonces, sí, es un término que se excluye de la premisa. Porque está ejemplificando la premisa. Y tenemos el criterio de jerarquía, intensidad o diferencia de grado. Se excluye el término según diferencia de jerarquía o de intensidad respecto del núcleo. Entonces, acá vamos a excluir aquel término que sea de menor intensidad o mayor intensidad. En este caso, vamos a excluir el término que sea de menor intensidad de la premisa planteada que es premisí. Que quiere decir que es una intensidad de mayor grado. Puede ser resaltación de un mayor delirio, ¿no? Entonces, sería, lo pura sería el término que se excluye por ser la intensidad menor a frenesí. Entonces, la respuesta es B. Muy bien, eso fue con respecto al criterio de jerarquía, intensidad o diferencia de grado. Ahora, vamos a hablar acerca del criterio de jerarquía o diferencia de asección. Se excluye el término que no comparte el mismo significado con las demás. Ejemplo, dicho. Dicho es la premisa establecida. Entonces, acá va el estudiante. Tendrá que excluir el término que tenga un significado distinto planteado en la premisa y en las alternativas. Entonces, dicho es lo mismo decir que asentencia. Proverbio también es lo mismo decir. Refrán también es lo mismo decir a dicho. Máxima también es lo mismo decir a dicho. Entonces, el significado que se excluye o el término que se excluye sería veredicto es un significado diferente a lo establecido en la premisa. Ya hemos llegado al final de esta videoconferencia. Espero que les haya gustado. Y recuerden, si tengan una duda o un sugerencia acerca del curso o del tema, me lo dan a saber o comunicar por la aplicación de Inducar. Que yo les estaré respondiendo de una manera amable. Y nos vemos en una próxima videoconferencia. Gracias. Gracias. Que Dios nos bendiga a cada uno de ustedes. Bye. Gracias.